. Para dormir juntos y abrazados, una foto de Matías de Federico y su hija para generar polémica . . Como es sabido, Cintia Fernández y Matías de Federico están oficialmente divorciados y eligieron caminos separados. . La morocha, de hecho, ya conoció algo. . . Y el futbolista, que últimamente no tiene suerte, estaría en la lista del bailando. . Mientras espera, disfruta de sus hijas. . . Mira al final de la nota. . Matías de Federico recibió la visita de una de sus hijas y quiso compartir la alegría con sus seguidores en las redes sociales. . . Sin embargo, la imagen podría generar polémica, ya que deja en evidencia que hace Colecho, una cuestión bastante polémica, ya que muchos están a favor de compartir la cama con los hijos, mientras otros, aseguran que no es sano y que los niños deben tener sus propios espacios. . 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